Yo tengo un amor que es puro y muy sincero Yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero Y por su nombre se llama Jesús Qué bueno es confiar en Cristo que nunca falla Su fidelidad está siempre donde vaya Y es por eso que canto así Yo tengo un amor que es puro y sincero Él nunca me deja y nunca me dejará Yo tengo un amor que alienta mi vida Con vuestra medida es tan incondicional Yo tengo un amor Que es puro y muy sincero Yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero Y por su nombre se llama Jesús Qué bueno es confiar en Cristo que nunca falla Su fidelidad está siempre donde vaya Yo tengo un amor que es puro y sincero Él nunca me deja y nunca me dejará Yo tengo un amor que alienta mi vida Nuestra medida es tan incondicional Tienes un amor que es tan incondicional Que no me deja y nunca me deja y nunca me via Tienes un amor que es tan incondicional Gracias.